Hola, mi nombre es Cristóbal Escarpatti y quiero compartir con ustedes este video que es la historia o una parte importante de la historia de Miracle, este caballo Mustang salvaje criado en los Estados Unidos, bueno, entró al programa de rescate, una chica lo adoptó, Rachel, y bueno, con toda la ilusión de amansarlo y domarlo, ya hace 4 años de eso, el caballo para el momento este en que se filmó el video, el caballo ya tenía 8 años de vida, y de los cuales muchos de ellos estuvo cargando con un peso muy grande, que es un trauma que le quedó el día que lo atraparon, que lo castraron y lo marcaron, bueno, cambió su vida para siempre y le quedó una idea bastante atroz, al punto que desde hace 4 años que Rachel adquirió este caballo, jamás pudo acariciarlo, ni tocarlo, ni acercarse a menos de... ...en la frente, en el pescuezo, en el lomo, con cada una de las piernas, que es una gran con esas reacciones que él tiene, y cuando el caballo comienza a comprender que la intención del hombre, en este caso mi padre, no sé si lo nombré, es Oscar Scarpatti Schmid, que las intenciones del hombre no son malas, bueno, el caballo lógicamente empieza a conceder porque no puede vivir en estado de defensa permanente todo el tiempo. De hecho, Miracle vivió muchos años así, y eso le produjo un desgaste tremendo. Y bueno, acá está, y mi padre está empezando a acceder a lugares más íntimos, está empezando a tener un contacto más confiado con el caballo, porque hay una ida y vuelta de confianza mutua que empieza a manifestarse y les va abriendo puertas para seguir avanzando. Ahí mi viejo, en algo que le encanta hacer a él, que es estirarse, elongar, utilizar los pies para acariciar el caballo, para llegar a lugares tan locos como las orejas, por ejemplo, lo ven hacer todos esos estiramientos que a su edad le vienen fantásticos para seguir en vigencia. Acá está bailando con el caballo, a él le encanta decir que él danza con potros, a él le gusta decir que él no es domador, y en el fondo le creo, en el fondo le creo, él trata de ser un caballo, está imitando el caballo, está imitando lo que hacen los caballos, y más allá de las cuestiones prácticas, de la metodología que él puede estar utilizando, su espíritu y su ilusión es tratar de llegar al alma del caballo y convencerlo de que nada malo va a pasarle. Y acá lo vemos, el caballo sigue con algunas dudas, sigue reaccionando, pero ya sin esa reactividad extraordinaria, acá lo ven dar un giro, asustarse un poco, pero ya no huye despavorido, ni sale a los manotazos, ni a las patadas, y acá ya en una muestra de más confianza, de mi padre hacia él y un poco de él hacia mi padre, empiezan a materializarse, digamos, en estas demostraciones el esfuerzo que se hizo antes. El caballo terminó bastante tranquilo, realmente él va a necesitar más tiempo para llegar a convencerse al 100%, pero para esta demostración, para aquel momento... sinceramente y de todo corazón que hayan disfrutado, yo lo disfruté, bueno, para mí es un hermoso recuerdo, y disfruté de editar este video y compartirlo con ustedes, y recordar a Miracle y a nuestros amigos que estuviéramos allá. Nada, los quiero invitar ahí, acá al final del video, que denle nuestra información, traten de ponerse en contacto a los que les interese, bueno, muchísimas personas han aprendido a hacer esto y hemos cambiado y ayudado a cambiar la historia de muchísimas personas y muchísimos caballos, gracias a personas como ustedes que se interesan por esto. Muchas gracias una vez más. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.